Al ser que esta noche queremos darle la bienvenida también, hoy nos acompaña a las cámaras de mi gran amigo Geo, La Fleximanía. Esta noche ya está presente los amigos de Proyecto Sonidero. Esta noche vamos a comenzar. Es el momento de que ustedes se diviertan al estilo de Sonido Gitano, con nuestra música, con nuestro ritmo. Esta noche traemos hoy, se llama La Cumbia de la Silbadora. Vamos a comenzar esta noche. Venga. Desde Zacatelco, Tlaxcana, Sonido Gitano. Vamos a ponerle a sabor y dice, hoy en La Silbadora, comenzamos San Juan de Aragón. Dice, desde Zacatelco, Tlaxcana, Sonido Gitano. Venga. Porque San Juan de Aragón es tierra de Cumbia, esta noche, Cumbia de la Silbadora. Comenzamos hoy. Desde Zacatelco, Tlaxcana, Sonido Gitano. Venga, cerrimos, abrazo. Aquí dice, hoy en La Cumbia de la Silbadora. Y allí con la bandita de Coagisalsa, ya allí con el maestro coreano. Con los campos, los diamantes, que allí con Brugeselaos. ¿Con quién? Desde Zacatelco, Tlaxcana, Sonido Gitano. Que sabroso es el acordeón. Oye, que sabroso es el acordeón. En la cumbia de la silbadora Comenzamos esa noche Con la organización de los atrevidos Ya llegó Delfino Allí siempre confiamos Desde San Atenco, Transcana Sonido gitano Allá para el sonido Comenzamos esa noche Oye aquí En los seguidos de San Juan de Aragón Valle Puertoslo Sí señor Ya llegó la familia Piedra ¡Qué sabroso! Ya llegó mi caronito Lezú Sí señor Dice Toluquito a la venta Organización de escorpiones Ya llegó el famoso Escarri Los pequeños pequeños niños de Crisol En Sevilla Victoria ¡Oye que sabroso! ¡Como dice! ¡Oye la cumbia de la silbadora! ¡Engra el acordeón! ¡Suenan el acordeón! ¡Comenzamos esa noche! Esa noche mi carnalito Barrio Soriano Barrio Galicia Mi carnalito Efra Organización atrevidos Mi chamba con Ramosito Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor ¡Comenzamos! 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 ¡Comenzamos los seguidos de San Juan de Lomito! Ya llegó el famoso Pollín Desde la colonia Caracoles Todo el barrio Cachorro Colonia Caracoles presentes hoy Sí señor Desde San Juan de Lomito Con Ramosito ¡Comenzamos! ¡Comenzamos con los atrevidos! ¡Oye que rico! ¡Oye que sabroso! ¡Listo! ¡Oye la cumbia de la silbadora! ¡Oye! ¡Oye! ¡Abre los riquis! ¡Ya llegó mi carnalito Antonio! ¡Flexiña! ¡Difundido! ¡Difundido! Sí señor Toda la gente que viene desde La colonia Cuauhtempo Esa noche nos acompaña Mi carnalito Antonio Lozano ¡Sí señor! Desde Zacateuco Trescuna Sonido Gitano ¡Qué sabrosos los acuerriones! ¡Pa' ti! ¡Váillate Pico! ¡Váillate los amigos San Lucas! ¡Váillate los primos de Jesús! ¡Toda la queta de Jesús! ¡Carranza presente soy! ¡Sí señor! ¡Váillate los tambores! ¡Váillate los tambores! ¡Todos los tambores! Desde Zacateuco Trescuna Sonido Gitano ¡Carranza presente! ¡Carranza presente! ¡Ya llegó el pato! ¡El famoso Sampa! ¡Ese chimpi! ¡El canalito Ulises! ¡Ya presente soy contigo! Desde Zacateuco Trescuna Sonido Gitano ¡Báilenlo sabroso! ¡Báilenlo sabroso! ¡Báilenlo sabroso! ¡Oye el acordeón! ¡A ti sabroso dice! ¡Sabrosito! ¡Sabrosito! Organización Estrellas del Oriente ¡Ya llegó la familia Mora! ¡La familia Mora Jiménez! ¡Ya llegó este bebé yébelín! ¡Y chamaca angélica! ¡Todos tus ahijados! ¡A ti también te encañas! Desde Zacateuco Trescuna Sonido Gitano ¡Ya llegó mi chabaco El Torsal! ¡Toda la doble L! ¡Oye que chulo la guardiola! ¡San Juanito está de fiesta! ¡Ya llegó mi chabaco El Chongo! ¡Ya llegó Marcos! ¡Toda la queta de Santo Tomás! ¡Ya llegó la banda de Azcamosalco! ¡Mi tierra! ¡Mi barrio! ¡El Sadoche para licenciados! ¡El jefe de la delegación! ¡El Sadoche Álvaro Ramírez! ¡Gracias por el apoyo esta noche! ¡A nombre de los hermanos Moreno Barranco! Desde Zacateuco Trescuna Sonido Gitano ¡Y allí con la gente de San Josecito! ¡Upa! ¡Y ellos de cristal! ¡Siempre gitaneros! ¡Sí señor! ¡Para todos! ¡Arre con la jebarre! ¡México! ¡Un saludo muy especial! ¡Cómo dice! ¡Sí! ¡La delincuencia organizada! ¡Colombiana! ¡Y allí con la banda de la Colonia Pencín! ¡Santa Julia! ¡Ese piña, bicho, Lupe! ¡Toda la bonita vecindad! ¡Atentamente mi chaval Cortichis! ¡Fu aquí siempre con quien! Desde Zacateuco Trescuna Sonido Gitano ¡Se va! ¡Flexima mía! ¡Ya se va la primera chica hora! ¡El movimiento sonido! ¡Ese noche estamos iniciando! ¡Bienvenidos hoy! Desde Zacateuco Trescuna Sonido Gitano